La Asociación Guadaliquenses Futurista presenta el Museo César Estrella Bruso. El único museo en el corazón de la cordillera sedentrional en la República Dominicana, donde comenzaron los hechos de conquista del continente americano. En el municipio de Guadalico, en el puerto o camino de los hijos Talgo, aquí podemos retroceder el tiempo. Encontramos fósiles de los depredadores más temibles. Aquí nosotros estamos en lo que es la barranca del río Gurabo, donde se encuentran los dientes de... Nombre que significa dientes grandes. Su boca llegaba a medir dos metros de largo. Fueron uno de los depredadores más grandes y poderosos de la prehistoria, que vivieron en el Oleoceno. Este periodo comenzó hace unos 33 millones de años, y la vida de esta especie terminó en el Paleoceno hace 23 millones de años. También encontramos utensilios de las razas más nobles. Los caínos eran la raza mayoritaria en la época de la colonización. Tenían una gran organización sociopolítica. La expresión de su cultura era una de las más ricas del área del Caribe. Su economía dependía de la agricultura. Su arte se basaba en su vida cotidiana y su creencia en el culto. Como también podemos encontrar vestigios de las batallas libradas. Lo esperamos en tres hermosos paisajes, cuevas y cascadas, en Guananico, Puerto Plata, República Dominicana, en la cordillera setentrional. ¡Suscríbete al canal!